Es una historia que es, una historia que voy a referir porque es sentimental Todo mi corazón se lo entregué y ella se complace en pagarlo mal No puedo olvidar a esta mujer que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón Si el corazón se viera, si el corazón se viera que ella pudiera ver como lo tengo yo Me pediría llorando que le diera por toda su maldad perdón de Dios No puedo olvidar a esta mujer que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo negar, no lo puedo negar cuando lo recuerdo estante No puedo olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a esta mujer que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer Gracias por ver el video.